Y en San Luis, Godoy Cruz se quiere poner arriba en el marcador, 0-0 por ahora. Galdama es desesperado, está llamando a alguien, ¿a quién llama? Le quieren dar una indicación a Muñoz, Hernán, al 10. Me parece que lo llamaba Poggi para que se quedara al lado de López Muñoz. La dejan cortito, López Muñoz, Poggi, acá de último arce, mete el centro, para con Echni, la bajó, Altamirán... ¡Gol! ¡Aso de Godoy Cruz! Extraordinariamente jugada esta pelota detenida, confundieron a todos. Altamira se quedó con esa pelota que bajó con Echni, y el tomba en 17 minutos, 18 ahora, está ganando el San Luis. Poggi quiere las semifinales, el mejor equipo de la fase regular, Godoy Cruz le gana a Vélez 1-0. Bueno, si la presencia de Poggi estaba indicada, y lo que quisieron hacer fue confundir, le salió fantástico. Porque después el centro lo busca con Echni, no sé qué es lo que reclaman los jugadores de Vélez, si es una falta de con Echni contra su marcador, gana limpio en el aire. Y después, Altamira se encuentra con el balón, resuelve con un derechazo corto, lejos de un Marchiori que queda siendo la estatua, golpea a Godoy Cruz en el arranque. Tenemos partido en San Luis, gol de Altamira, gana el tomba 1-0. Altamira de 22 años.